Pero sí, es así, el amor tiene que ser de un lado para el otro, púmbate, recíproco, si no, no se llama amor. Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Muchas gracias por los pasados saludos de feliz día, aunque en Uruguay no era el día del padre, yo me sentí representado por todos esos saludos, así que muchas gracias y devolvérselo a todos los que son padres por ahí. Hoy vamos a ver un tema que me han recomendado mucho que es hacerlo compensarla, que si estudiamos más o menos lo que nos dice el título, como hacemos siempre, me dice algo como de que ya el solo hecho de que vos lo plantees en tu mente, hace ser el cambio ese necesario. Vamos a ver si con solo pensarla podés hacerla también, va para ahí, dale like, suscríbete y no le damos mucha más vuelta, hacemos el desvanecimiento, muy bien, pímbate. Vamos a ver qué dice, la elegí con letra obviamente, manito con un pucho ahí. Me vea movidita, vamos a ver. Ah, hacerlo compensarla, como que le hace el amor con solamente el pensamiento, increíble. Estamos viendo una faceta nueva. Nunca habíamos visto a Canservero, por lo menos yo, capaz que vos ya conocés el tema, pero yo nunca había visto a Canservero tirar un flow en este tipo de beats. Vamos a ver qué pasa. Otro concepto de sex, otra definición, de lo que es hacer el amor, girl. Te daría a conocer, otro concepto de sex, otra definición, de lo que es hacer el amor. Hoy voy a darte, otro concepto de amarte, más que tocarte, simplemente tiene que ver con pensarte, demostrarte que no puedes negarte, hacer el amor, no. Porque hacer el amor es una frase muy clara, o es que cuando me recuerdas no me amas. Esto no se trata solo de la cama, hacemos el amor. Cuando a mitad de la noche me llamas y no hablas. Voy a cerrar tus ojos para recordar a tu sueño bailando en mi espalda. Somos pasión, adicción, ah, perder la razón. Sé que hice un error, pero tú vas a cometer, otro no buscar, vea. ¿De qué época es este tema? Rarísimo, rarísimo lo que estoy sintiendo. No sé, quiero que al finalizar del tema, tener algo más o menos establecido en mi mente. Rarísimo las sensaciones que estoy experimentando. Una cosa acerca del amor. El amor tiene que ser mutuo. Si no es en los dos sentidos, no es amor. Se deja de llamar amor, se llamará obsesión, no quiero caer en una barra de aventura. Pero sí, es así. El amor tiene que ser de un lado para el otro. No púmbate, recíproco. Si no, no se llama amor. ¡Gregory Palencia! Obviamente lo estamos conociendo. De lo que se hacernos no, basta con recordar el olor de tu piel. La mujer la se ve en tus labios, por el amor a tu Dios. Yeah, regalémonos un momento más de esos en los que éramos un cuerpo en vez de dos. Cuando te convertías en un río, cuando nos cancidábamos en el frío. Solamente al oír esta canción, hacemos el amor porque tu cuerpo es mío. No me importa lo que digan de mí, ya. Esto lo tenía que decir. Cos make love's like make music. No se puede dirigir. Yeah. No tiene patrono a seguir. Y es que no te has dado cuenta que lo hemos gesteado diciendo que no estés aquí. Sí, esto es para ti mujer. Que me dijiste que no volvería a pasar. Pero hacer el amor, significa también desear los dos por igual. Lo que decíamos, lo que decíamos Perry, corazoncito. Ahí medio de grullas, medio raro. Raro el tema. ¿Qué onda esta música? Es un house, ¿qué es? No es reggaetón, no es un trap. Más música electrónica, un house. Me tiraría, no sé. Claramente no es en el ritmo que más representa el can, ¿no? Pero también es lo que yo le decía. El loco te va a surfar cualquier tipo de beat, tirando un tipo de filosofía particular a sí mismo. Y colaboró con el Perry. Fue Gregory. Cáncer, bro. Esto es para ti mujer, que me dijiste que no volvería a pasar. Y pasó. Bueno, Perry, espero que les haya gustado esta reacción. No me lo esperaba, me sorprendieron. Me avisaron como que era una especie de un ritmo más moderno, pero no me imaginaba algo así, la verdad. Totalmente sorprendido. Me voló el gorro, viste que no lo tengo. Arre. Oh, sigan por ahí. Les mando un beso a todos. Los quiero mucho. Pártanse hace like y recomienden qué más quieren escuchar en este canal. Debatir, traer, compartir. Vamos arriba nosotros, Perry. Mil besos. Los quiero mucho. Chau, chau, chau.